Sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Sakuraba y espero les guste este video, y bien, comencemos. Kou Ishinomiya es el hijo de un rico hombre de negocios que cree firmemente en su estatus de élite. Como tal, está decidido a evitar endeudarse con nadie, pero un día, después de un encuentro con unos niños traviesos en el puente, Arakawa termina cayendo al río que corre por debajo. Afortunadamente para él, un trascendente estaba allí para salvarlo, pero ahora le debe la vida a este extraño. Enfurecido por esto, Kou insiste en devolverle el dinero, pero este puede ser el peor trato que el arrogante hombre de negocios haya hecho jamás. La desconocida, una vagabunda estrella, vestida con un chandal, conocida solo como Nino, vive en una caja de cartón debajo del puente, y solo quiere una cosa, enamorarse. Número 9 Takumi Suzuki Takumi Suzuki es un estudiante secundario que asiste a la academia privada, Umenomori de forma gratuita, junto a Fuminos Irizawa, un amigo de la infancia suyo que siempre dice lo contrario de lo que ella siente. Takumi Suzuki pasa la mayor parte de su tiempo en la escuela defendiéndose de Chishimunomori, la nieta del presidente de la junta, y una princesa mimada que constantemente lo ata a sus escétricos pasatiempos. Después de la escuela se va a trabajar en la cafetería Strike Cats, una pastelería dirigida por su hermana mayor adoptiva, Otome Suzuki, hasta que es hora de irse a la cama. Esta es la rutina promedio en el día, y la vida de Takumi. Número 8 Naotanandaba es un estudiante desestaurado ordinario que vive en una ciudad donde nunca parece suceder nada. Sorprendente Después de que su hermano Tazuka deja la ciudad para jugar béisbol en Estados Unidos, Naota se encarga de cuidar todo lo que Tazuku dejó atrás, desde su litera superior hasta su exnovia, Mamimi Samejima, quien no ha dejado de aferrarse a Naota desde que Tazuku se fue. Poco sabe Naota, sin embargo, que su existencia mundana está a punto de cambiar para siempre. Ingresa Haruko Haruhara, un psicopata de cabello rosado que monta un Vespa, empuña un bajo y cuyo primer encuentro con Naota lo deja con huellas de neumáticos en su cuerpo. Número 7 Un misterio cómico sin sentido, Harumi Kazuhito es un chico de secundaria que ama los libros y es fanático de la novelista Natsuno Kirihime. Un día encuentra a Kirihime escribiendo en un café, a punto de ser disparado por un ladrón. Él la protege del ataque, pero muere. A través del poder sobrenatural de un ratón de biblioteca, se reencarna como un perro salchicha. Kazuhito se retuerce en una dolorosa vida sin libros. Cuando una mujer sádica que lleva unas tijeras le ofrece ayuda. Ella es la propia Kirihime. Número 6 La familia Kazama, una pandilla de tres aspirantes a delincuentes y amigos cercanos encabezada por Kenji Kazama. Está tratando de hacerse un hombre en la academia Fujou. El primer día de trimestre la pandilla se encuentra apagando un incendio en el club de desarrollo de juegos. En lugar de agradecerles, los excéntricos miembros del club atacan y noquean a los dos amigos de Kenji. Lo que obliga a Kenji a luchar por su vida. Al no poder escapar, el líder de la pandilla es obligado a unirse al club de desarrollo de videojuegos. Mientras instala, Kenji conoce a las cuatro niñas responsables de su membresía provisional. Número 5 Bonki Bonki solía soñar con hacer algo con su vida, pero ahora todo eso parece un recuerdo lejano. Se ha vuelto gordo, olgazán, desempleado y en absoluto digno de ser amado. En el mundo real, en las que a la gente nunca ha tenido novia y pasa sus noches fantaseando con mujeres cuyas fotos mira lascivamente en internet. Su propia vida lo espanta, pero tiene un escape, su vida en línea. Los juegos se han convertido en su todo y se destaca en eso. Después de otra larga y solitaria noche de juegos, se despierta y se sorprende al descubrir que se ha transformado en una mujer. O para ser más precisos, una mujer que se parece mucho a las que solía codiciar en línea. Número 4 Ytsuki Hashima es un novelista ligero obsesionado con las hermanas pequeñas que se centra estrictamente en ellas cuando escribe sus historias. A pesar de su personalidad, está rodeado de un estrecho círculo de amigos. Nayuta Kani, una novelista genial pero pervertida y está enamorada de él. Haruta Fugua, otro autor masculino cuyo trabajo ha tenido un éxito considerable. Miyako Shirakawa, un buen amigo que conoció en la universidad. Ichihiro, su perfecto hermanastro menor que se encarga de las tareas del hogar y la cocina. Juntos, juegan juegos extraños, emprenden viajes espontáneos, hacen bromas tontas y celebran los éxitos de los demás. Número 3 R-King se trata sobre un niño, Taketo Akutugawa, que asiste a una escuela para genios. Inspiration Academy Project in School, Taketo es un novelista genio y escribe erótico. A pesar de las percepciones negativas que muchos personajes tienen de él, aspira a estar entre los mejores de su clase y ser reconocido como el mejor escritor del mundo. Número 2 Y Kutoto Hojin acaba de tener una pelea con su padre, una que lo llevó a tomar una decisión precipitada de huir de casa. Se sube a un barco y decide tomarse unas vacaciones, pero de repente el barco es golpeado por una gran tormenta, una que envía a Ikuto por la borda. Cuando recupera la conciencia se da cuenta de que todavía está vivo en alguna isla. Una isla aislada, una isla aislada sin nada más que chicas, chicas hermosas, barado en una isla con solo chicas, sin electricidad, gas, radio, televisión, como si estuviera en la edad de piedra. Número 1 Número 1 Desde que su difunta madre la llevó a un acuario cuando era joven, Tsukimi Kurashita ha estado obsesionada con las medusas, comparando sus centáculos fluidos con el vestido blanco de una princesa. Tsukimi, de 19 años, vive ahora con otras 5 mujeres otaku desempleadas y pasa sus días como una marginada social, soñando con convertirse en ilustradora. Sin embargo, su vida cabe para siempre cuando un día una hermosa mujer la ayuda inesperadamente a salvar una medusa en una tienda de mascotas local. A partir de entonces, el extraño, confiado, elegante y todo lo contrario de Tsukimi y sus compañeras de cuarto, comienza a visitar regularmente el edificio de las chicas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden darle like y suscribirse de paso. No olviden también compartir el video, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!